A la banda que hoy ya nos acompaña la gente de Coyahualco, mi compadito Danny Records S. ¡Se llama! Y esta es una exclusiva más de la organización más pesada en Oaxaca. Guerrero, USA, los reyes del éxito, los que marcan la diferencia. ¡Vamos y caballeros, se lo vamos a dedicar a todos los fantásticos de la Cumbia S! ¡Vamos y caballeros, se lo vamos a dedicar a todos los fantásticos de la Cumbia S. ¡Vamos y caballeros, se lo vamos a dedicar a todos los fantásticos de la Cumbia S. ¡Vamos y caballeros, se lo vamos a dedicar a todos los fantásticos de la Cumbia S. ¡Vamos y caballeros, se lo vamos a dedicar a todos los fantásticos de la Cumbia S. ¡Vamos y caballeros, se lo ven! ¡Vamos y caballeros, se lo vamos a dedicar a todos los fantásticos de la Cumbia! ¡Juegos y caballeros, se lo van a dedicar a todos los fantásticos de la Cumbia S. Para conocer Porque no creen Tanto te amo Morros se quieren pasar de lanza Porque somos sus padres Matos locos Y que tranceses Como Toñito Blanco son morros Que tú hay Muchos los quieren Y pocos los odian Matos locos Seguiremos haciendo historia Lápanos Lleve en su memoria La raza loca El nene Sparky Carpet Y mochato Spooky El skipper Fantasma Chester El raperito El cerillo Y en el cielo Y hacerte mucho Muy feliz En la puerta de mi casa A llorar El skipper Un te quiero Un te amo Yo jamás te olvidaré Mi princesa hermosa Marcella Porque te amo De tus niños raperitos Tanto loco Y yo jamás Con sentimiento y amor Para los No quiero motas Dicho menos Gel Poca solamente Representa Quiero que sonidos Tanto cumbia estéreo Manda un saludo Para la rusa loca Allá en el Bronx Nueva York Y escúchala Publicidades El mix de Quito En Toto del Sabro Para mi niña baby Porque te amo Y ese Fanny Records Y para el que representa H.E.P.T.P. Guerrero Publicidades Max del Mix Y sonido cumbia estéreo ¡Ese soy yo! Hasta que la baile 1, 2 y 3 Vatos locos Otra vez Esparque Chete Chama con Gamer Grimbo, Nene Echemo, Blanco Ladrima, Rubio Cotterra Esparque, Dayo Toda la red Se enloquecen De Colonia Aviación Tanto Guerrero El mar Pueñecito Reconcese Dulce Dulce Vatos Conocete Ha sido lo mejor Que me ha pasado En la vida De mi hermosa Princesita Ansela Porque te amo De tu niño Repetito Raza Loca A ti Para amarte Es mi mayor Anhelo Por ti Vatos locos Es el Es el Parque Chete Chama con Gaspel Grifo En el Nene Echemo, Blanco Lágrimas El rubio se va En el rubio Cotterra Esparque, Dayo Para la raza Loca Colonia Aviación Tapa Guerrero De parte del que representa A Coyahualco Guerrero Ese daño Mete Rosa No sé Allá en el dron Entre Espiran Moreré El hombre de mi preciosita Gandhi Publicidad Te olvidar En el bar En el bar De Parque de esta Tapa Guerrero Y ese Femi Records Dulce De Zayda Un segundo Me enamoré Esa chica, esa chica, en tu siglo te olvidaré, las chicas fricas, la hermosa Marcella, la bella, porque te amo, los niños, raperitos, vatos locos, niños, publicidades, mastermix, yo así soy el mundo, y estéreo, solo por una razón, en la baile, armando un saludo bien perro, Adelic Records, ahí en el Bronx, ay wey, quedaron los vatos locos ese, con la raza loca, Ponte tu alma, Lejó de Sparky, nene, Casper, Grifo, Chato, Chester, Ese pulga, es keeper, chemo, loquito, crucito, Ese rubio, Y más güero, raperito ese, Y tus caricias, Muchos amigos nos odian, Muchos pueblos nos critican, Que nosotros decimos nada, Porque tarde o temprano, Hasta, nos pagará, Niño malo de corazón, Adelmonte, Loco pero bien locos eso, Ya no habrá, somos un chingón, Queremos todo, Un tequisito vato loco, De puro corazón, En el Sparky, Gasper, Grifo, Chato, Smoky, Cholipa, Quisper, Pantesma, Chester, raperito, rubia, carito, Lanko, Tasmania, El Negri, El Cerillo, La Sur, Trece, Chivo, Loquillo, La banda que hoy, Nos acompaña, Niños malotes, Sí señor, La base caballeros, Vamos a seguir avanzando, Seguimos adelante, Para los vatos locos, Que hoy, Nos acompaña, Amigos nuestros, Sí señor, La base caballeros, La base caballeros, La base caballeros,